Ante un posmuevo posible caso de violencia machista ha ocurrido allí en Alcalá, La Real. Un hombre ha sido detenido tras confesar que había matado a una menor de 14 años. El joven llamó a los servicios de emergencia que no pudieron hacer nada por salvar a la chica. Presentaba síntomas de asfixia. De momento se desconoce la relación entre el detenido y la víctima. El joven llamó a los servicios de emergencia. La historia de la joven, de la menor de 14 años, fallecida. Como decimos, un hombre ha sido detenido tras confesar que la había matado. Los familiares y amigos están recibiendo el consuelo, el cariño de los vecinos y de las autoridades allí presentes. En estos momentos tan duros son momentos de dolor para la familia. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salam alaikum wa barakatuhu. La Sierta, el Espanyol fue realizado en la Iglesia de la Iglesia, en la Iglesia de la Iglesia. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Santos, fue un gran desafío de la Iglesia de los Santos. La Iglesia de la Iglesia de los Santos, fue una actividad del Génesis que fue una de los dos años que había tenido en la Iglesia de los Santos. La historia de la familia y el Señor y el Señor hermanos, en realidad el día de hoy hoy en día se escuchan los señores todos los señores especialmente los niños especialmente los niños y los niños o el pueblo 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 te arries a la una gran parte que nos ayudamos a nos daramos que no nos daramos nada con mucha ¿quiéns? no de una cosa que tendría una cosa que tendría nuestra ni que no queríamos hacer nosotros te arriesguen por 14 años podemos que no que te arriesguen Y que se le hagan la maldita lucha y la maldita la maldita la maldita. Pero amigos, esto es una cosa que nos ayudemos a un poco. Para que nos sigamos a un hijo y nos sigamos a un hijo. Pero en este momento, se aceran algo o algo de desigualdad, o algo de más o menos, y se aceran a la derecha. Entonces, en este momento, no se aceran a las mujeres o a las mujeres. O sea, en Europa, en las ciudades, en cualquier lugar. En este momento, se aceran a las mujeres. Si, a los niños, a los niños. A los niños. No se vean los niños. No se vean los niños. Se vean los niños. ¿Vengan las mujeres y las mujeres? en particular como ha sido me corto pero en realidad es una cosa que es como es una cosa muy eficiente no es tan distorsión en este caso la gente se llama en la ciudad de España se retiró en la ciudad de Khayín es una ciudad de la ciudad de Andalus en Especial El pueblo se le dieron a la escuela de España y se le dieron a la escuela de España y se le dieron a la escuela de España. porque no hay nada en España todos los españoles de España no se da con ellos y este es un problema de la parte de la que no se dice que no el españoles de España se da con ellos porque no se da con ellos porque no se da con ella porque no se da con ella pero la abuela es que nos da la abuela y a la familia de los niños. Y a partir de este momento, se ofrecen a los niños y a los niños. Los niños ya han pedido que aquí el código espanol fue muy evidente para los niños y las nesas. Entonces, la gente se apaga que el código espanol va a tomar la justicia y la paz de la familia del pueblo. Entonces, vamos a ver un video más sobre La madre de Hawla, asesinada a los 14 años por un chico de 22 en Alcalála Real, Jaén. En su desesperación, Fatema dice que su hija no tenía novio, que él ha entendido una trampa. La guardia civil investiga si la minoría su agresor tenía relación de pareja. Él llamó a emergencias confesando el crimen en los alrededores de la fortaleza de La Mota. La guardia civil lo detuvo, pero no dijo dónde estaba el cuerpo. Lo encontraron desnudo y con evidencia de asfixia, violencia machista que siembra desolación. La madre tiene que ser increíble. Es injusto e increíble. En el instituto de Hawla, un crespón negro muestra la consternación en amigos y compañeros. Vamos a apoyar a esos chicos que junto con la familia están pasando quizá una de las peores situaciones de su vida. Hay dos víctimas menores de 18 años en una semana. El machismo habita en muchos jóvenes. La sexualidad entre jóvenes y adolescentes se vuelve violenta y se vuelve violenta contra las mujeres. El machismo habita en muchos jóvenes. Muchas gracias. Ustedes tienen un tifo de 14 años no se necesitan salir a la casa, debes ser la casa de la madre. Ustedes tienen un tifo de 15 años, 14 años y 16 años. No, no, en general, necesitan un tifo de protección, maíz de la familia. No, no, necesitan un tifo de paciencia y de la familia. Te vengan por la familia, no, 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 no. Ustedes tienen un tifo de la familia. Ya chicos, una tifo de la familia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita.